Quédate ahí, ahora volvemos con más Charlie Brown. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre lo más rápido posible y entra a mundonig.com! Participa del concurso que congelará los cines. 50 ganadores en México DF, más dos acompañantes, se derretirán de felicidad en el preestreno exclusivo de La Era de Hielo. Si resultas ganador, recorrerás la alfombra naranja de las estrellas y asistirás a la premier como toda una celebridad. Entra a mundonig.com y participa del concurso para asistir al preestreno exclusivo de La Era de Hielo junto a Nickelodeon. Nickelodeon presenta a Jimmy Neutrón, el niño genio en Llamando a Todos los Extraterrestres, Primera Parte. Godard, transporta al Godardo. Aquí, Godard. ¡Funciona! Con este transportador de materia no tendré que volver a tomar el autobús de la escuela. Tú me enviarás directo a mi silla. Mensaje entrante. ¡Oh! ¡Es un mensaje del espacio! Descifrando el mensaje. ¡Sí! ¡Es lo que he esperado toda mi vida! ¡Contacto con una raza alienígena! Descifrado en sus fases finales. ¡Jamás creerán esto en la escuela, Godard! ¡Escuela Godard! ¡Escuela Godard! ¡No! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es un mensaje! ¡Tengo un mensaje entrante! ¡Del espacio exterior! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah! Escuchará Jimmy el mensaje del espacio exterior? ¿Se pondrá Jimmy los pantalones? ¡Descubrirás la respuesta este viernes a las 8 de la noche durante Rugrats! Y no te pierdas Jimmy Neutrón, la película muy pronto en tu cine más cercano ¡Aquí voy! Entraste a mundonic.com y votaste por tu video favorito Cada viernes después de S-Pop 7, descubre al triunfador Tú eres el DJ Nick, aquí en Nickelodeon, televisión hecha para ti ¡Apúrate, que ya regresamos con más Charlie Brown!